Música Bueno amigos, ya estamos preparándonos para el final de este programa Con todo el dolor de mi alma nos va a tocar servir la comida Ajá, ok amigos, vamos a colocarle las 3 cucharaditas de bechamel al plato Recuerden que para hacer bechamel colocamos a cocinar medio litro de agua Al medio litro de agua le colocamos 2 hojas de laurel Medio cubito, un poquito de nuez moscada, pimienta Le ponemos una cebolla picadita en brunoise Cuando esta agua hierva, disolvemos los 50 gramos de harina y los 50, el medio litro de leche El frío lo devuelve, lo colocan en la otra hirviendo Lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, hasta que no queden grumos y tiene bechamel La antigua gente hacía el ruf, no, 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 es la nueva cocina Es algo totalmente diferente, ok Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está, le colocamos la bechamel Le colocamos un poquito de crema de leche Uchale, mire, pero esto tiene un sabor, una actidez Y el toque de locura, porque usted sabe que toda comida china tiene que llevar un toque de picante Pica, 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 pica Le ponemos un poquito de pasta de chile Eso Un toquecito, eso es un toque de locura No se preocupe usted No afecta al vecino Y no vamos a dejarlo sin utilizar Le bajamos la candela mientras que terminamos con nuestra ensaladita Y la vecinita tiene un antojo Entonces, salgamos acá con nuestra ensalada Le colocamos un chorrito de aceite de oliva Le colocamos sal Pimienta Y antes pues ya le habíamos puesto todos los ingredientes Que son la mandarinita, la aceituna Dos cucharaditas de Mayonesa Le rallamos un poquito de parmigiano Recuerde que estoy en la semana de la pasta La pasta para mí es algo espectacular Entonces, aparte de que es mi devoción Le colocamos un chorrito de vinagre de arroz O vinagre blanco en su totalidad Si no tenemos más Y le damos vuelta Y vuelta Muévete Muévete Y muévete el sanzín Dale duro al tumbao Uy, qué bueno Esto está muy bueno Entonces Ponemos nuestro aguacate Uy, esto está pero riquísimo señores La combinación del ácido Y los quesos Le va a dar Un sabor Pero Genial a nuestro plato Me regalan un tomatico Y miren la pastica La salsa está en su punto Entonces, ¿qué hacemos? Le rallamos un poquito de parmesano a nuestra ensalada por encima Un toquecito nada más Y le ponemos unos gajitos de tomate Para que tenga rojo, rojo, rojo Pero vamos a colocárselo en cuarto mejor Se ve más bonito Ajá Ahí tenemos nuestra deliciosa El colador Le colocamos la pastica A nuestra Eso Recuerden que la forma de hacer pasta Es que ustedes cocinan la pasta Y la cocina durante 4 o 5 minutos La sacan, la colocan en el chorro frío La preservan Y después le colocan un poquito de aceite Así tiene la pasta al dente Para el momento en que van a hacer el preparado ¿Por qué? Porque si ustedes cocinan la pasta dentro de la misma salsa La pasta en el momento que ustedes colocan la pasta Se va a cocer Pero también se va a deformar Entonces no van a encontrarse en un masacote En un plato de pasta Entonces cocinen la pasta aparte Y en el momento final Colocan dentro del sartén Que es lo que va a permitir El tenedor grande Que va a permitir que esto le dé A esto le faltan los 3 toques de locura principal El secreto de la comida francesa Que es Mantequilla y más mantequilla Le colocamos un toque de mostaza Porque en la cocina de Freud Que sin mostaza no es cocina Ajá Le colocamos un dulce Que puede ser azúcar Un toque de papelón Pero yo le voy a poner un toquecito de barbecue Como la pasta no puede ser Pastosa Ni puede ser líquida Tiene que ser cremosa Porque el que come buena pasta Come una pasta Una deliciosa salsa Entonces que hacemos Colocamos Dentro la pasta Y nunca se parte Se acaricia suavemente Con la cuchara Llevándolo hacia el centro No No me tritune la pasta Porque eso es No pato y gravemente Perdón Ajá Entonces que hacemos Colocamos Acá Retiren Otro convertidor Ajá Ajá Y que hacemos Colocamos Probamos la sal Porque cocinero que no pruebe Lo que produce No es cocinero Entonces tomamos la pasta La enrollamos La enrollamos Eh amigo Ajá Entonces Llevamos al centro Ajá 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 Hacemos un volcáncito Pequeño Y Tomamos pedacitos De pollo De la misma pasta Ajá Ajá Y esto está Pero Uy amigo Este gorrito Lo que le dio Fue hambre Ajá Apagamos la cocina Preservamos Servimos Un buen Vinito blanco Una chelita Bien fría Y Preparamos Me permite Un poquito de perejil Ajá Buscamos el parmesano No lo cortamos En lojas Finitas Entonces Le hacemos Una pequeña Trampa Aquí al quesito Rácatá Rácatá Riquitichuchuchuchucham Ajá Entonces Utilizando esta parte Del parmesano Rompen acá Y le hacen Pequeñas chiritas Al quesito Ajá 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 Lo sirven Al plato Y espero que les haya gustado Amigos Todo este día Todo este día De pasta Que tuvimos hoy Tenemos una deliciosa Ensalada De pasta Tuvimos una Delicioso Camarones Thai Con Sirot Y tenemos Una forma Recuerde que llegamos Al nombre De Freud Pizza Venía Los Agustinos En la calle En la avenida Los Agustinos Frente al conjunto Residencial Paranillo Teléfono Es el 3565 565 Y el 415 6478 Síguenos Por Youtube Por el canal 21 TV Táchira Y recuerda Que en Tosaján Es la solución Para todos los Productos De charcutería Víbeles Al mayor Y todo lo que Necesitas Para tu negocio Y recordándoles Que para ser bien Solamente Tienes que portarte bien Disfruta la vida Llévala al momento Y recuerda Que el último día De tu vida Es hoy Gracias y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!